Gracias por seguir con nosotros y ha llegado la hora de colarnos al camerino de mi Coque Muñiz, quien hizo un dueto importantísimo en la carrera de nuestra gran invitada de hoy, María del Sol. ¿Pero qué les parece si checamos este Meet & Greet? Coque. Cantante, actor, carrera sólida durante muchísimos años y representante poderosísimo de la década de los 80. Hoy en el Meet & Greet vamos a hacer que un fan conozca nada más y nada menos que Jorge Muñiz. Así que, vámonos. ¡Ay, no puede ser! Tengo 10 minutos y yo ya quiero entrar a verlo. ¡No, no, que ya me pase, por favor! Bueno, estamos a punto de encontrarnos con Jorge. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¡Ay, no! No, nerviosa. Ya estoy llorando nada más de pensar que voy a entrar a verlo. ¡No, no, no! No es lo máximo. ¿Sabe qué le va a decir o que fluya? No, pues que fluya, pero no. Yo con el simple hecho de verlo es la locura para mí. Es la locura. Vamos entonces a acercarnos cara a cara con Jorge. ¿Vamos? Ok, vamos. Uno de los regalos más bonitos en la vida de los que nos dedicamos a la música o cualquier onda relacionado con esto. Es que sin saber, tenga uno la suerte de tener a alguien que te quiera. Sin tener primero uno el merecimiento de que alguien te trate de esta manera. Entonces, se siente uno muy agradecido a la vida de que existe una persona que te quiere y yo le agradezco mucho. Muchas gracias. Desde sus inicios, desde 1975. 32. Llegas al corazón de una persona, ya valió la pena tu trabajo, ¿no? Es... Yo platico mucho conmigo y le digo, la diferencia del que quiere subirse a un escenario es porque lo ama, no por lo que va a tener que... lo que va a ganar después, ¿no? Este es un regalo para mí muy bonito que sea ella tan amable en... pues decir lo que nos dice. Ya luego le digo que muchas gracias. Es mi tía, pero no les iba a decir nada. Yo creo que el regalo no es para el fan, sino para el artista, porque es... Es que sin ellos no somos nada. Es así. Totalmente de acuerdo. El motivo es primero porque te gusta lo que haces, pero siempre soñando que exista algún destinatario, ¿no? Y cuando lo encuentras, se agradece. Llegó la hora, se retiró para que su artista y su fan se sigan conociendo mucho más. Y prepárate, porque tú también puedes ser el siguiente fan. Gracias, María Hermosa, por seguir con nosotros. Vimos a...